¡Hola amiguitos! Soy yo Emma y hoy vamos a ir arriba de este sitio. ¡Ah! Tengo trabajo. ¡Vámonos! La cadera de ahí abajo. ¿Qué me ajustes? ¿Qué me encargo? ¡Otra vez! ¿Cuántas caderas son? ¡Vamos a ver qué hay! Me está dando miedo porque nunca me había atrevido a estar así de alto y nunca me voy a subir a esa torre que está allá. Entonces no quiero caminar tanto aquí arriba. En la crema dos en la masa. ¡Oh, hola amiguitos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien!! ¡Vamos, mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!